Ahora se tienen que escuchar, ¿dónde está Godotruz? Preparados para ver Bendita de la memoria enamorada Qué hermoso nombre para el día de San Valentín Feliz día de San Valentín para todos que aprovechemos Claro que sí, que comience la fiesta, buenas noches Buenas noches Gracias por ver el día de San Valentín Qué conexión existe entre el ser humano Que fuimos antes y siempre que se conocía Y debimos crear, saber, aprender Para hoy estar aquí Hay una memoria ancestral propia de todo Un legado que corre en nuestras ambas En nuestros ojos, en nuestros planos La constante dependencia de la cual nada solo está aquí Aún se conociendo a su mundo ¡Es ahora! ¿Qué te digo que sí? 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 ¡Basta! ¿Qué van a pensar si nos ven discutiendo así? Deberíamos presentarnos No, sí, la memoria es muy educada No, sí, la memoria es muy educada Como el olvido que no se denombra Bueno, 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 así es querido público Somos la memoria Aunque algunos digan que solo se recuerda lo que se quiere Lo que se conoce Lo que se elige No es tan así Porque lo que no elegimos también se recuerda Y no se se olvida ¿A dónde va? Nada se olvida Y ya dejemos de invocarlo, ¿eh? ¡Basta! La memoria es un nombre femenino Por eso es la memoria Y el olvido masculino Por eso es el olvido Basta de nombrarlo Hemos venido a ser parte de este relato A oficiarte testigos de nuestra historia Y así un catorce de noviembre ¡Déjate un catorce de febrero! ¡Lloré! 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 Un catorce de febrero Un catorce de febrero ¡Dónde! ¡Dónde! Un catorce de febrero ¡Ay! ¡Uy! ¡Ven a decirle a lo que nos ha convocado El amor, el amor de tanta gente que pisó este suelo Y que pisa y pisarán Soy la vecina de este pueblo Somos un cuerpo de mujer Hecho de infinitas mujeres Sin tiempo, sin edad Una sola boca Un solo cuerpo ¿Pero por qué hoy? ¡Pum! ¡Pum! No hay ninguna respuesta Debemos recordarla Esa es nuestra tarea ¿Y el olvido dónde está? ¿No va a dar batalla esta vez? ¡Siempre da batalla! Es hora De comenzar a caminar De dar libertad A este fantástico viaje Que está por comenzar ¡Vamos al germen!